De manera evidente, las normas que se presentan no son las que se utilizaron en día de la formada electoral, no son las que se utilizaron en día de la formada electoral, porque no presentan ninguna doblez. El 2 de julio de 2006 en México hubo elecciones. Ese día, en la noche, se cometió un fraude electoral y a partir de ahí se interrumpió el desarrollo democrático de México. Esa noche se robaron las elecciones presidenciales, días después, a través del poder de los medios y a través del poder de la oligarquía, que es un grupo de hombres que tienen la intención del dominio de todos los hombres, con el poder del grupo oligárquico y con el poder mediático hicieron que la percepción de la mayoría de los mexicanos cambiara y de un escenario en el cual a mí me roban la cartera y yo denuncio que me roban la cartera, paso a ser a través de una ofensiva mediática señalado como violento por exigir mi derecho de restitución del voto. A quien le robaron el voto fue a mí, no al candidato, no al partido, no a las estructuras políticas, no a los representantes de los partidos, no a los representantes de las casillas, a quien le robaron el voto fue a mí. En este caso, el único poder que tenía como ciudadano hasta antes de la elección del Estado coercitivo era mi voto. Cuando me lo roban, deja de tener poder político mi voz, entonces me convierto en resistencia al poder. 20 personas adentro de la bodega, una caja con paquetería electoral sobre la mesa y varias personas pegándoles tela adhesiva. Y la explicación que me dio el coordinador de la capacitación fue que estaban sacando basura de los paquetes electorales, que estaban acomodando las trayolas. ¿Por qué sigue saliendo? A ver, ¿qué estaban haciendo allá adentro? ¿Trabajando en qué señor? Andrés Manuel López Obrador no es considerado por el Grupo de Resistencia Civil Pacífica como presidente legítimo de México por un capricho, sino que fue el mandato de las urnas, fue el mandato de la mayoría constitucional que le dio el voto mayoritario y corrotante. Él es, constitucionalmente, hasta que se restaure la república, es el presidente legítimo de México. Es decir, un hecho simbólico que intenta restablecer la política en términos que en este momento está tomado por un gobierno ilegítimo, por un presidente usurpador, porque me quitó esto que traigo aquí, me usurpó la cartera en términos de que me usurpó la credencial electoral. Se empieza un sexenio, como debe ser, con mano dura, con el pie del impuesto. Y la verdad, aunque sea la verdad de uno, sigue siendo la verdad. Y en este caso lo que sucedió en México fue un fraude electoral y una interrupción, una suspensión televisiva de la democracia. Lo que surgió de ahí es lo que yo considero una república de la televisión. Los voceros de la república de la televisión son los periodistas vendidos, los periodistas que manipularon la realidad para ponerme a mí como ciudadano, como violento y como alguien que estaba irrumpiendo el orden democrático mexicano cuando quien lo hizo fue la oligarquía en mi contra, en este caso, de mi credencial electoral.